Buenas tardes, doña Elsa Claudina País Vidal, don Pablo Andrés Velázquez País, en mi calidad de presidente constitucional de la República y en nombre del Estado de Guatemala, les pido una disculpa pública y abierta por los hechos sucedidos a su hija y a su hermana Claudina Isabel Velázquez País. En estas disculpas y en este acto veamos el inicio de un camino. En donde todas y todos en esta sociedad debemos trabajar en conjunto para proteger a las mujeres, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, de todas las edades, a nuestras madres, a nuestras abuelas, dando la certeza de que pueden acceder a una vida libre, sin prejuicios, sin etiquetas, sin ser sometidas a valoraciones que discriminan, que hieren. Estoy consciente de que Claudina Isabel no es la única mujer, no es la única joven estudiante que ha sido víctima de crímenes brutales como los que hemos oído, ni de la incompetencia sistemática de un Estado indiferente y reacio a cumplir sus obligaciones. Pero estamos comprometidos con que Guatemala avance hacia una condición en donde los derechos humanos prevalezcan y la paz y la paz y la armonía reine como marco que garantice la vida y el bienestar de todas las personas. Que esta sea la mejor forma de honrar la memoria de Claudina Isabel Velázquez País. ¡Gracias!